Bueno, estamos con Gabriela Oxberg, propietaria de Puerto Pirata en Resistencia, que nos va a comentar las promociones y su modelo. Leisa, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Chicho. Contame qué tenemos para promocionar esta semana en Puerto Pirata. Bueno, tenemos algo que es novedad y especialmente para los hombres. Va a llegar para damas, pero bueno, primero llegó para hombres. Bueno, estamos con boxers, son boxers térmicos, algo nuevo. Así como en su momento salieron las remeras térmicas y los pantalones térmicos, estos son boxers térmicos. ¿Qué significa? Hay muchas personas que confunden la palabra térmico con calor. Exactamente. ¿Qué significa? Que mantienen la temperatura normal del cuerpo, ya sea en verano, de que la temperatura no sea superior a la del cuerpo, y en verano, que la temperatura no baje de la normal, del promedio normal. En invierno, que no baje de la temperatura normal. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hay muchas personas que en verano, a causa de la transpiración del poliéster, a veces del algodón, sufren muchas irritaciones, alergias y todo lo que esto conlleva, ¿no es cierto? Bueno, estos boxers tienen la particularidad de evitar todo ese tipo de alergia, de transpiración. Bueno, estos boxers son en las dos temporadas, en verano y en invierno. ¿Para pescar en invierno, o cazar en invierno y en verano? Para cazar y para todos los días, más a los que les gusta salir de noche, que empiezan a bailar y a levantar temperaturas. Eso es otra cosa. ¿Y qué se viene para las mujeres próximamente? Y para las mujeres van a llegar también, son similar a los boxers, son llorcitos y remeritas térmicas. Y lo otro es una remera rapala también, la popular Drift Fit, que también es lo mismo, en verano cumple una función y en invierno, si nosotros la usamos como primer piel con un buzo o con algo sobre eso, mantiene la temperatura del cuerpo para que no disminuya. Y para conservar el frío, estamos largando una oferta en conservadoras, en muchos tamaños, colores, variedades, en marca Iglu y en marca Coleman. Tienen plan de pago hasta en 12 cuotas contadas las tarjetas de crédito y con tarjeta Visa de Banco del Chaco o créditos de Banco del Chaco, tienen hasta 30 cuotas sin interés. Estamos en Avenida Castelli 426, así que los esperamos. Bien, muchísimas gracias, Claudia. Gracias a vos.